Música Te digo papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios Nuestro Señor. Y que recen por mí, hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo, Dios y patria o muerte, Roberto. Música Les damos la bienvenida a todos ustedes a este espacio en el cual el Colegio Militar de la Nación, con motivo de los 40 años de la gesta de Malvinas, rinde un homenaje al Teniente Roberto Néstor Esteves, héroe de guerra en el combate de Praera del Ganso, héroe nacional y arquetipo de soldado del Ejército Argentino. En esta ocasión, y para conocer un poco más sobre la vida de este gran héroe, vamos a tener el gusto de entrevistar a María Julia Esteves, hermana del Teniente. ¿Qué tal María Julia? Gracias por aceptar esta invitación del Colegio Militar. Bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Para mí es un placer conectarme con ustedes. Y bueno, para hablar de Roberto, un hermano inolvidable. Así que te agradezco mucho esta oportunidad. No, no, los que estamos agradecidos somos nosotros. Bueno, para ir comenzando con este coloquio, con esta charla, vamos a ir de a poquito conociendo a nuestro héroe a través de la carta, la carta póstuma que él le dejó a su papá un día 27 de marzo de 1982, poco antes de partir hacia las Islas Malvinas. Es una carta tan importante que está reproducida en muchas publicaciones, inclusive en una parada de subterráneo aquí en Buenos Aires, precisamente en la estación Curamento de la línea D. Y este año, con motivo de los 40 años, el Ejército Argentino también la reprodujo, íntegra su carta, en la agenda 20-22, 40 años de Malvinas. Justamente al inicio del mes de mayo, aparece reproducida la carta de nuestro héroe que hoy vamos a recordar y vamos a rendirle un profundo tributo y homenaje a este gran soldado. Muy bien, María Julia. En los primeros tres párrafos de la carta de Roberto, ahí ya podemos ir viendo un poquito los sueños que tenía nuestro héroe, la formación que tenía, los anhelos, los ideales, y el amor entrañable que tenía por nuestra soberanía, especialmente por nuestras queridas Islas Malvinas. ¿Nos podés leer esos tres primeros párrafos cuando le escribe a su papá en esta carta apóstuma? Bueno, yo te aviso, te anticipo, que a mí me emociona muchísimo leer esta carta. A ti me emociona cada vez que la leemos. Probablemente me larga a llorar también. Bueno, querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en el cumplimiento de la misión. Pero fíjate vos qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Ahí está. Ahí queríamos comenzar a que nos escribas. La niñez de Roberto, cómo estaba constituida la familia, cómo era de chico, si era travieso, después cuando fue pasando para la etapa de la secundaria, su adolescencia. Es decir... No, la infancia, somos una familia muy grande, somos nueve hermanos, y él era de los más chicos, él era el séptimo. Yo soy mayor que él, obviamente. Pero de niño era un chico tranquilo, muy inteligente, muy inteligente. Él aprendió a leer y a escribir cuando tenía cuatro años. Y además le gustaba mucho dibujar. Y era un curioso investigador, él todo preguntaba, todo quería saber, él quería que se le explicara todas las cosas con un lujo de detalles. Y bueno, como leía mucho, porque a papá le gustaba mucho leer, también, en mi casa había muchísimos libros, y bueno, nos incentivaban mucho con el tema de la lectura. Así que él permanentemente estaba averiguando cosas. Y empezó a escribir y a dibujar una historieta. Cuando era muy chico, él había tenido cinco años. Y el personaje de su historieta se llamaba Rob Dick. Y era una especie de Robin Hood, pero vestido de gaucho, digamos. Con sombrero, capas, así medio, a veces usaba un poncho y otras veces usaba una capa. Andaba a caballo y andaba en La Pampa. Ese era el lugar donde él recorría. Y entonces inventaba armas y cosas para ir a conquistar las Malvinas. Rob Dick iba a ir a conquistar las Malvinas. Yo creo que Rob Dick era él, porque era Rob de Roberto. Claro. Y Dick, vaya a saber de qué, de algún personaje. Entonces él inventaba armas y cañones, y qué sé yo, y le mostraba a papá. Mirá Pipo, porque nosotros le decíamos Pipo a papá. Mirá Pipo, mirá lo que inventé, qué sé yo. Y papá, con una paciencia infinita, miraba los dibujos y le decía, pero Roberto, esto ya se inventó, por ejemplo, ¿no? Y ahí entonces él se enojaba tanto porque ya habían inventado ese aparato que él había, él había estado tanto tiempo diseñando. Bueno, pero no importaba. Inventaba otra cosa y todo, dibujaba todo. Yo tengo algunos dibujos de los que él hacía porque eran historietas así interminables, ¿no? Este, y bueno, por eso él, en la carta que le deja a papá, le dice, ¿te acordás cuando era chico y hacía planes y diseñaba vehículos y armas? Este, bueno, y en la escuela, la escuela primaria, Posadas es una ciudad chica, este, así que en la escuela tenía muchos amigos, muchos compañeros, íbamos todos a la misma escuela primaria, este, así que una infancia muy tranquila y muy feliz, muy feliz porque teníamos muchos amigos, jugábamos en el patio o en la vereda con otros chicos de la cuadra, este, ahora, cuando entró al colegio nacional ya en la adolescencia era fatal porque él vivía, vivía castigado porque vivía discutiendo con los profesores, este, andaba de pelo largo, este, en una completa rebeldía porque el director del colegio no quería que fueran con el pelo largo, él tenía un pelo así como tengo yo más o menos, entonces antes de ir al colegio se llenaba de gomina el pelo y se lo ataba así, se lo metía debajo del cuello del delantal para que no se le viera y por supuesto cuando se le secaba se le salía todo el pelo y entonces lo echaban, y bueno y al día siguiente tenía que ir con el padre o con la madre para que lo dejaran entrar al colegio pero pero era muy buen alumno muy buen alumno le gustaba mucho la historia la filosofía muchísimo sí, 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 sí la historia le gustaba mucho geografía también o sea a él le gustaban las materias humanísticas humanísticas claro matemática física química eso le espantaba era horrible por eso por eso él dijo que iba él siempre dijo que iba a ser militar pero yo pensé que con el tiempo eso se le iba a ir pasando porque a mí la verdad que no me no me gustaba que él fuera al colegio militar pero cuando dijo que iba a ir al colegio militar yo le decía pero Roberto vos no vas a andar en el colegio militar a vos te van a echar al segundo día ¿por qué no estudiás otra cosa y después entras a la carrera hacés la carrera militar podés ser qué sé yo un licenciado en historia podés ser abogado ingeniero cualquier cosa le digo pero no porque además yo tenía una idea así de que los militares eran una cosa así cerrada y que además él con el carácter que tenía porque él andaba siempre defendiendo a los a los pobres a los él era un quijote en realidad no se iba a bancar tener siempre uno arriba que le iba a estar diciendo lo que tenía que hacer y si él no estaba de acuerdo iba a tener que callarse la boca o sea que iba a estar siempre castigado porque no se iba a callar la boca y ahora costaba al principio no me imagino pobre primer año claro y entonces yo le digo además te van a exigir las materias matemáticas física y química a vos no te gusta pero yo me voy a preparar para el ingreso bueno y todo el año que él hizo el quinto año él estudió el programa de ingreso al colegio militar todo ese año iba a la casa de una tía que era que preparaba alumnos y él todo el año estuvo estudiando el programa para rendir el ingreso al colegio militar bueno y se fue yo lloraba a mares porque se había ido y le dije estás equivocado no vas a andar que se yo bueno se fue y rindió y salió bien y él primero le había dicho a papá que él iba si él tenía posibilidades de elegir él iba a ser de caballería y resulta porque él quería ser como San Martín claro así era él quería ser de caballería como San Martín y cuando aprobó el examen y llamó por teléfono para contarle a papá y a mamá que había ingresado y que entonces papá le dijo bueno así que vas a ser de caballería no le dijo elegí infantería voy a ser infante bueno y fue infante la primera vez que yo fui a verlo cuando él ya estaba ya era cadete me pedí unos días de licencia y me fui a Buenos Aires ay cuando lo encontré por empezar que estaba rapado flaco que parecía un pescado y le digo Roberto ¿qué te pasó? ¿viste que te dije? le digo ¿por qué no volvemos a posadas? le digo ahora quedate acá y inscribiste en alguna facultad le digo salí del colegio dejá el colegio no me dijo no voy a seguir en las vacaciones de invierno vamos a volver a hablar pero por ahora voy a seguir y si paso las vacaciones de invierno llego a fin de año y voy a seguir en el colegio militar pero si yo me doy cuenta que no sirvo te prometo que dejo pido la baja y me voy a estudiar otra cosa bueno está bien bueno y por supuesto después me di cuenta que en realidad era lo que él quería porque yo yo lo extrañaba muchísimo porque nosotros éramos muy amigos nos llevábamos re bien así que cada vez que podía viajaba a Buenos Aires yo llegaba a Buenos Aires llamaba al colegio avisaba que estaba entonces a él le autorizaban a salir nos encontrábamos en el centro bueno y salíamos que íbamos al cine que íbamos al teatro íbamos a un concierto a comprar disco a comprar libro a comprar ropa y me acuerdo este cuando nos encontrábamos le decía bueno ¿qué querés hacer? comer algo como la gente me decía vamos a comer algo como la gente y yo le decía pero no comemos sí en el colegio pero quiero comer algo como la gente algo distinto y comer un postre rico bueno entonces íbamos a comer algo como la gente pero pero él fue muy feliz en el colegio él en realidad fue muy feliz en su vida porque tenía muchos amigos tenía un muy buen carácter sus amigos tenían todas las edades tenía amigos menores que él amigos de la los compañeros del colegio los compañeros y los amigos de la cuadra compañeros mayores que él también y además nuestra familia que era muy grande siempre fue una familia grande teníamos primos algunos de las edades nuestras así que yo creo que siempre fue fue un tipo muy feliz y muy estudioso también muy buen hermano muy buen hermano y muy buen hijo también o nos imaginamos que a medida que él iba pasando los años y se iba adentrando en la vida militar es como que iba ya internalizando más esa esa vocación guerrera esa vocación hasta épica que él tenía este porque la hondura en la forma en que escribía las cartas y todas estas cosas que vos nos contás realmente es como que de a poquito lo que él aprendió en su casa paterna y a la vida militar la exigencia y la disciplina y la obediencia y todo los valores los valores yo creo este en casa siempre papá y mamá nos hablaban del valor de las cosas el valor de la familia el valor de la patria de los deberes el respeto por el otro no importaba si el otro era una una persona mayor una persona de tu edad o una persona menor vos tenías que respetar al otro y eso era muy importante en mi casa así que más allá de las travesuras ¿no es cierto? de niños o de adolescentes pero el respeto a la familia y a a la escuela al saber todo todo eso siempre siempre se tuvo muy en cuenta y la espiritualidad ¿cómo la fue? porque realmente es asombroso en la carta que estamos leyendo y en las cartas que él escribía con su familia con la que era su novia Marta la profunda espiritualidad y la formación cristiana que tenía ¿de dónde la herida? ¿cómo surge todo eso? papá papá y mamá la familia papá y mamá se ocuparon mucho de nuestra de nuestra formación religiosa y también su padrino Ali Brushu que era amigo de la familia que era un profesor de historia que vino a misiones lo trajo el que fuera en esa época el obispo de posadas y fundó el instituto superior del profesorado Antonio Ruiz de Montoya y este hombre Ali nosotros le decíamos Ali era profesor de historia y bueno fue padrino de Roberto así que ellos hablaban muchísimo de historia y él fue el que el que le incentivó mucho a que investigara todo lo que fuera la historia de Malvinas y quizás también el hecho de querer ingresar al curso comando fue para limitar a sus superiores ¿no? sí claro cuando él dijo que iba a hacer el curso comando bueno papá le dijo pero vos estás seguro mirá que a mí me dijeron que es muy difícil que se yo bueno yo lo quiero hacer total si no sirvo me van a me van a separar del curso y de hecho se empezó muy bien físicamente estudiando inclusive bueno el curso comando fue prácticamente como una prueba como la antesala también de lo que después él vivió en Malvinas porque pasó momentos fuertes y los pudo superar él los superó con el mensaje tenía esa voluntad de ah sí no tenía una voluntad de hierro tenía sí y terminó entonces el curso comando y ya eso era el año claro él termina el curso él hace el curso comando en el en el 81 claro claro este porque él hace acá la instrucción en selva el curso hace acá en misiones la instrucción en selva claro y bueno y ahí pidió permiso porque estaban acá en San Javier en una localidad acá cerca pidió permiso y vino a posadas y comimos un asado en la casa de papá qué lindo qué bien sí y y bueno este y se vuelve y en realidad él tenía que 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 tenía otro destino ya porque él se tenía que ir ya tenía otro su segundo destino digamos claro pero él pide autorización para quedarse un año más claro por eso va a Malvinas claro se queda un año más y ese regimiento es el que no solo va a Malvinas sino que es el que está en la situación o sea que se cumple el sueño de la vida de Roberto el teniente porque inclusive en una de las cartas él dice no sé si se lo dice a la que era su novia o se lo comenta a la familia que cuando él escucha la orden de operaciones del jefe de regimiento de que van a recuperar la isla de Malvinas y estaba tan emocionado que le dice al jefe de regimiento por favor me puede repetir de vuelta porque estoy muy emocionado le dice ¿es así? sí, sí sí, no él no podía creer porque para él fue realmente una una elección de Dios exactamente que él estuviera allí sí y tan es así que justamente en el párrafo que sigue de la carta él ya está diciendo se refiere a Dios como un padre generoso y él se ofrece como una ofrenda a la patria así que es esa partecita ese párrafo que sigue Dios Dios que es un padre generoso ha querido que este su hijo totalmente carente de méritos viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria es es realmente es emocionado y es ejemplificador porque nos llama la atención y nos conmueve el alma como un joven de 25 años refleje tanta sabiduría de vida y tanto conocimiento de lo que es la espiritualidad de un cristiano porque lo que dice es extraordinario o sea él está diciendo que la muerte es vida para él o sea morir es vivir para siempre para no morir nunca jamás y los presa encima con con alegría ¿no? claro sí es que además él nos pide que lo recordemos con alegría eso nos pide que es una que es si uno se pone a recordar o a leer la historia de los grandes soldados héroes o santos es parecido porque iban con alegría al combate estaban convencidos de lo que iban a hacer y no había nada que los detuviera y sí es que bueno él estaba preparado para eso y eso él le transmitió a sus soldados también Santiago porque los soldados yo los conocí personalmente unos cuantos años después y todos dicen lo mismo de él todos cuentan exactamente lo mismo cómo él le transmitió o sea el hecho de la importancia de ir a recuperar Malvinas la importancia de la fe la importancia de saber que lo que estaban haciendo era realmente justo cómo se tenían que cuidar entre ellos la solidaridad el compañerismo la amistad y sobre todo la fe en Dios y en la en la Virgen María él todos los días le rezaba con ellos el Rosario eso eso es tan importante María Julia que se repite en la figura y en la vida del Teniente Esteves el héroe que estamos evocando hoy hay como un hilo conductor hay una tradición histórica piadosa que también la llevaron a la práctica nuestros próceres como el General San Martín y el General Belgrano que hacían rezar a su tropa ellos comandantes generales de ejércitos y el Teniente Esteves lo comenta y lo dice en sus cartas a su familia a su novia lo voy a leer porque es realmente estremecedor él dice en un momento le dice una carta el 18 de abril a Marta le escribe le dice te dejo ahora voy a cenar y a rezar el rosario con mi sección todas las noches antes de dormir las secciones se reúnen y rezamos el rosario y la oración del soldado es decir que es extraordinario que el espíritu el fervor religioso se haya llevado también a Malvinas como una tradición histórica como decía que viene del pasado y no es lo conductor no es una cosa del momento sino que la tradición claro no no además él realmente admiraba muchísimo a San Martín y a Belgrano sobre todo a Belgrano él decía que Belgrano para él era el modelo de del hombre humilde generoso y un un brillante militar aunque no era militar un brillante militar aunque no fuera militar pero él lo admiraba muchísimo a Belgrano por por la la personalidad que 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 tuvo y las enseñanzas que dejó así que realmente sí él para él para él eso fueron sus modelos creo sus modelos militares ¿no es cierto? muy bien para seguir con el hilo conductor de la carta póstuma del teniente Roberto Esteves hay un párrafo donde él le va a pedir tres cosas muy importantes a su familia tres cosas muy sentidas muy profundas que quiero que las escuchemos bien y que las analicemos con con María Julia con su hermana ¿nos podés leer esa partecita de la carta María Julia? lo único que quiero pedirles es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo que recuerden que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza y que recen por mí ahí está bueno son son tres cosas fundamentales primero habla de la familia que es importante ¿no? en todo tiempo en cualquier tiempo de lo que es una sociedad lo que es la familia como núcleo fundamental en la vida de una sociedad la base de la sociedad es la familia exacto y dice que hay que que restaure una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo es decir bajo el cristianismo bajo la formación que había recibido él a lo largo de toda su vida y que estaba en ese momento imaginándose que él iba a ofrendar su vida por la patria entonces le pide esto él le da mucha importancia como vos decías al principio lo que era la familia las amistades sus hermanos sus padres si si para él bueno para mí también yo creo que para nosotros en general para nuestra familia es muy importante somos muchos y permanentemente estamos hablándonos estamos estamos en contacto preguntándonos que como estamos como que necesitamos creo que eso es lo que hay que transmitir a los chicos la importancia de de la familia no salir a buscar en otro lado lo que se debería tener en la casa pero bueno obviamente los tiempos han cambiado muchísimo nuestra infancia no tiene absolutamente nada que ver con la la infancia que viven ahora los chicos pero pero bueno creo que a pesar de todo uno tiene que tratar de mantener eso y de infundir y transmitir esos valores así que si él él estaba convencido de que inclusive hasta el hecho de que él diera la vida por la patria él veía hasta esa unidad no buscaba que lo mío no sea una tristeza sino que sea una alegría que se unan todos porque lo que yo voy a hacer es algo importante por la patria claro que lo recordáramos con alegría porque él fue seguro de lo que estaba haciendo no fue arrastrado no fue llevado él fue porque era lo que lo que tenía que hacer era su deber y es lo que te dije y yo repito siempre fue lo que él le transmitió a sus soldados y y la mayoría de los de los veteranos tienen el mismo el mismo sentimiento porque bueno vos no debes saber vos le preguntabas a un veterano hoy si volverían y todos te van a decir que sí que volverían porque es algo como que que quedó inconcluso ¿no es cierto? no 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 tienen ese sentimiento de amargura de que los arrastraron y de que los llevaron a sufrir fueron porque era lo que correspondía hacer y por último les dice tres cosas importantes que no se olviden de rezar recen por mí les dice sí que recen por él sí que hondura que importante no le faltaba ninguna ni una coma todo esto que él escribía y tenía 25 años ¿no? tenía 25 años claro él había cumplido 25 años en febrero claro en febrero de 24 el 24 de febrero 24 de febrero sí había cumplido 25 años y él era un poco mayor que sus soldados claro claro era un poco mayor que sus soldados y los trataba y se preocupaba por ellos como si fuera un hombre de 40 años porque él tenía una preocupación para que a ellos no les faltara nada de que estuvieran bien los muchachos me decían él se preocupaba de que cómo nos teníamos que higienizar cómo teníamos que mantenernos limpios a pesar de de todo cómo teníamos que tener los pies secos una de las cartas que nos mandó nos pedía que le mandáramos medias de algodón para sus soldados y guantes de látex para ponerse los guantes y arriba los guantes de lana para que no se le humedecieran las manos para que no se les pasparan las manos estaban las cosas más chiquitas pensando claro y nos pedía que le mandáramos crema para la cara y crema para ponerse en los labios para que no se les pasara por el frío inclusive creo que les dieron vitaminas o algo por el tema del frío claro además vitaminas me dice a mí me piden la carta que les mande vitaminas aspirinas y vitaminas y me dice no vayas a creer que voy a poner una farmacia y que voy a hacer tráfico de medicamentos una cosa así me dice en el mercado negro no voy a poner una farmacia en el mercado negro sino que es para reforzar las vitaminas que nos dan que nos dieron porque todo es poco así que bueno le mandamos ahí nos pedía chocolates y galletitas dulces y caramelos para los soldados todo lo que él pidió que le mandáramos era para sus soldados y sabemos que llegó la encomienda que le mandamos porque después nos agradece la encomienda que le mandamos además por supuesto que acá en Posadas como en todas partes del país todas las mujeres se reunían a tejer bufandas gorros pulóveres chalecos y que se yo para mandar a Malvinas así que todas las viejas de nuestra familia se dedicaron a tejer a todo trapo bufandas y gorros y que se yo y se le mandó todo a él era una caja enorme y llegó la caja y él agradeció todo lo que le mandamos y después cuando yo conocía a sus soldados en Córdoba porque ellos organizaron una reunión y me invitaron así que ahí yo los conocí personalmente me contaron que ellos él repartió todo cuando llegaron las galletitas él repartía las galletitas repartía los caramelos repartía los chocolates las medias los guantes las cremas todo así que él tenía una preocupación permanente el padre que estaba con ellos allí en Darwin el padre de Mora se llevaba a recorrer las posiciones que hablara con los soldados que los confesara claro en eso ¿no? sí 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 el padre de Mora es el que le le cuenta le dice que él va a ser el que va a ir al frente del grupo ese ese 28 del 27 al 28 que es cuando él muere claro claro ahí vamos a llegar también a ese momento que él lo recibe también como como algo que ya lo tenía predestinado y lo acepta también con alegría y orgulloso de esa misión de contraataque que le tocó emprender con su soldado esa noche del 28 de mayo no no él estaba él estaba muy orgulloso y muy seguro porque él se había preparado para eso y había preparado a su sección este así que los muchachos me decían todos teníamos un poco de miedo porque es lógico tener miedo es natural pero pero ninguno pensó en 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 darse media vuelta y mandarse y mandarse a mudar eso era algo impensable porque estábamos preparados y bueno y además por la forma en que combatieron no sé yo no entiendo nada de de estrategia militar ni nada pero dicen que fue una una batalla impresionante que que defendieron ese lugar con uñas y dientes con todo lo que tenían y que incluso los ingleses estaban asombradísimos de de la forma en que se portaron y cuando cuando se dieron cuenta que eran con quienes habían estado combatiendo que eran prácticamente unos chicos pero con una con una entereza y una una ferocidad ferocidad de 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 guerreros muy bien preparados este o sea evidentemente yo creo que eso es lo que les transmitió el jefe el líder él era un líder nato exacto porque si si hubiese tenido otro carácter a lo mejor no hubiera sido así como como fue no es cierto el el comportamiento de toda la sección estaba tan convencido estaba tan convencido nuestro héroe que de la misión que iba a cumplir y de cómo se preparó que hasta pude leer en una de las cartas que él escribe a su novia a Marta le dice acá tengo para leer en mis ratos libres el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda le dice o sea hasta la parte ética de su formación militar la llevó a Malvinas y era como como lo dice una cruzada en un momento dice esto es una cruzada para recuperar nuestra soberanía que fue arrebatada injustamente o sea que es una hondura y una cosa extraordinaria sí no no por eso te digo él estaba muy tranquilo y muy convencido de lo que iba a hacer y de lo que iban no de lo que él iba a hacer sino de lo que iban a hacer él y sus soldados y su sección así que este por supuesto que nosotros yo yo hasta el día de hoy lo sigo esperando pero pero bueno este estamos yo estoy tranquila porque sé que él murió feliz de lo que de lo que estaba haciendo este y y creo que por supuesto cada uno siente lo siente de manera diferente ¿no es cierto? pero este el orgullo de tener semejante hermano eso es algo que que es imposible de de explicar porque a medida que pasa el tiempo es como que su figura es más grande porque me doy cuenta que a los chicos les interesa mucho el tema a medida que van que van conociendo su personalidad y que además él fue un chico común o sea fue un chico común pero que tenía sus valores y sus convicciones muy firmes o sea él se fijó una meta y siguió ese camino así que si él lo hizo hay muchos que lo pueden hacer no le fue fácil no le fue fácil pero lo hizo pero además las cosas fáciles se olvidan enseguida las cosas que te cuesta alcanzar uno valora mucho más exactamente eso es tan lindo lo que decís porque lo fugaz lo instantáneo lo superficial lo pierde no dura en cambio lo trascendente el hecho heroico la vida la entrega la muerte de Roberto que inclusive recibe la más alta condecoración la cruz areloico valor en combate eso trasciende las épocas y como decías recién a medida que pasa el tiempo se agiganta más la figura de nuestro héroe y es realmente un modelo un modelo para no solo para los militares sino para toda la pero no por eso por eso es un héroe nacional yo creo que es un modelo para para la gente para los jóvenes porque porque como te digo además como te conté era un chico común pero que siempre supo lo que quería hacer y bueno y se propuso y lo lo logró este lamentablemente tuvo una vida muy corta pero muy rica y fue muy importante todo lo que dejó y tan importante es lo que nos dejó como ejemplo y como modelo de soldado que en la parte final de su carta que le escribe a su papá aquel 27 de marzo de 1982 cada vez que uno lee la carta pero sobre todo en la parte final es como donde pone el sello y donde él dice esta es la sangre que tengo este es el honor que he recibido este es el apellido en definitiva son seis agradecimientos que él hace que realmente son estremecedores y que me gustaría a María Julia que nos los lea para que nos demos cuenta y podamos imitar a este gran hombre que hoy estamos evocando por favor si nos puede decir esta última parte de la carta que le dice a su papá papá hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres pero hoy debo decírtelas gracias por tenerte como modelo de bien nacido por creer en el honor por tener tu apellido por ser católico argentino e hijo de sangre española por ser soldado gracias a Dios por ser como soy y que es fruto de ese hogar donde vos sos el pilar hasta el reencuentro si Dios lo permite un fuerte abrazo Dios y patria o muerte Roberto realmente no nos alcanzaría el tiempo para ir desgustando todo esto maravilloso que él escribe y que le agradece a su papá y que reconoce la figura de su papá como el pilar de la familia como el jefe de la familia y todo lo que le dice ¿no? tenerlo como modelo a su papá creer en el honor estar orgulloso de su apellido decirle que está también orgulloso de ser católico argentino e hijo de sangre española y agradecido de ser soldado o sea es un testamento a imitar y que difícilmente podamos imitar los soldados o cualquiera porque él lo llevó hasta entregar su vida él dio la sangre por la Argentina por nuestra soberanía por la patria por todos los ciudadanos de este país es no sé María Julia realmente si querés decirnos alguna cosita porque todas las cosas que va desgranando esto del honor ¿no? qué sentido del honor al principio en la charla vos nos decías que cuando él vio una cosa que no le gustó de una injusticia dijo no esto no lo sigo dijo esto no y si no era 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 así él porque además papá siempre nos decía que lo más importante de una persona era su palabra o sea viste que antes la palabra era lo más importante vos no tenías que firmar un documento vos decías te comprometías y eso valía porque porque era tu palabra y bueno eso él lo evidentemente él lo tomó así tal cual ¿no? este y el honor el honor de la de la familia el honor de la persona o sea eran eran cuestiones que que se respetaron siempre y que uno tenía la obligación de seguir respetando no importaba la situación que estuvieras pasando vos no podés pasar por arriba del otro porque a vos se te ocurre o sea tenés que respetar al otro y si vos te comprometiste si te comprometiste a hacer algo lo tenés que hacer porque es tu palabra si no no vale tu palabra y bueno todo eso para mí viene implícito en la palabra del honor ¿no es cierto? él hacía también y yo fui aprendiendo leyendo su carta su correspondencia personal el orgullo que tenía de ser de tener sangre española como dice acá de todo lo que representaba lo que representó España en la historia ¿no? del descubrimiento de América lo que es la hispanidad la herencia de la lengua ¿eh? la religión que es España ¿no? porque papá papá es hijo de español de español y bueno la herencia viene por ese lado y bueno mi abuelo murió siendo español o sea que obviamente papá también era español bueno y Roberto siempre hablaba de España y de los caballeros y o sea el su su deseo más profundo era terminar el colegio militar y tener el viaje famoso que la promoción no hizo para poder conocer España porque además tenemos familia en España obviamente tenemos todavía la familia de papá en España que si bien es cierto que vinieron algunos primos y se establecieron acá en la Argentina pero tenemos todavía familia en España así que ese era uno de sus deseos conocer la tierra y la aldea donde había nacido el abuelo que era gallego bien que bien ahora es tan profunda la carta del teniente Esteves que se ven reflejadas en ella virtudes naturales y virtudes teologales implícitas por ejemplo la fortaleza ante el acontecimiento que él sabe que va a morir la fe inquebrantable que tenía la esperanza en la vida eterna que también lo trasluce en esta carta y la caridad que en definitiva lo hace al entregarse como ofrenda de vida por la patria como lo dice él y lo escribe o sea que es un ejemplo para claro y sí y sí porque era como y bueno como como los cruzados ¿no? o los mártires o sea entregarse por algo superior y teniendo la certeza de que bueno de que era pasar a una vida mejor y de esa carta del 27 de marzo que estamos leyendo a a la carta que la última carta que te la escribe justamente a vos María Julia un 26 de mayo de 1982 en esa carta que te escribe a vos que es la última en un momento también es una carta extensa y en un momento él va como a resumir lo que le había escrito a su padre que nadie sabía hasta ese momento y lo voy a leer es muy chiquitito el parraquito pero lo quiero decir porque es muy importante te dice a vos los dejo pero antes quiero compartir la experiencia que tengo al respecto a lo que sucede en el espíritu argentino es el momento de restaurar la Argentina católica hispanoamericana unida para el bien común y tras objetivos nacionales trascendentes Dios quiera que así sea entre otras cosas que dice la carta que él escribió a su padre es el resumen de toda su vida y es algo que ella lo tenía internalizado modo de obrar modo de vida si 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 no y esta carta él la deja la deja en el regimiento y bueno y nos entregan cuando fuimos a buscar sus cosas claro en el mes de julio ahí nos entregan la carta porque la tenía el el segundo jefe que estaba en el regimiento nos entrega esta carta la carta para papá y la carta para Marta porque Marta fue conmigo a buscar las cosas de Roberto claro pero cómo fue antes de llegar a este momento cómo cómo se enteraron ustedes María Julia que Roberto había dado su vida nosotros nosotros nos enteramos que Roberto murió por un informativo de 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 ATC ATC era la que transmitía todas las noches bueno nosotros nos enteramos a fines de junio porque un periodista del canal se acerca a un grupo de soldados y le preguntan a qué a qué regimiento pertenecían y dónde habían estado y entonces los los muchachos le dicen nosotros pertenecemos somos del regimiento 25 de Sarmiento y entonces el periodista le pregunta y quién es quién fue quién es el jefe y entonces uno de los chicos dice nuestro jefe fue un gran tipo el teniente Roberto Esteves y cortan la transmisión nosotros no sabíamos nada de Roberto desde desde antes del 28 y a papá le parecía muy raro que él no 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 se conectara no se contactara con nosotros dejamos de recibir cartas este él de alguna manera siempre le hacía saber a papá a través de radio aficionados que él estaba bien y de pronto fue un silencio así nunca más se supo nada y papá un día me dijo Roberto murió y entonces yo le digo pero Pipo ¿por qué vos decís que Roberto murió y por qué no sabemos nada de él y es muy raro y entonces yo le dije pero Pipo le digo vos no te olvides que él es comando a lo mejor él está haciendo estará en alguna misión importante no puede ponerse en contacto con vos no pienses así no 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 yo estoy seguro que Roberto murió y bueno seguíamos mirando los informativos todas las noches hasta esa noche bueno este y justo estábamos en mi casa con uno de mis hermanos y cuando el sol el chico dijo nuestro jefe fue un gran tipo ahí yo quedé loca y entonces viste le digo papá tenía razón qué dar bueno cómo no nos van a avisar y la pobre Marta que estaba en Buenos Aires ella trabajaba como voluntaria en un hospital o algo así la cuestión es que la pobre se pasaba revisando las listas de heridos de muertos en ninguna lista estaba Roberto y bueno esa noche toda la familia se convulsionó porque por supuesto todo el mundo miraba el informativo y entonces yo le dije a mi hermano le digo volvé andate a casa a ver cómo está papá porque a lo mejor papá estaba mirando el informativo y está solo y bueno al otro día se presentaron ahí en la casa de papá con un con un telegrama un telegrama un radiograma no sé qué a informarle que bueno que Roberto había muerto en a confirmarle en realidad había pasado un mes ya prácticamente y bueno así fue así fue como nos enteramos y después de un tiempo fue a través del relato del soldado Sergio Rodríguez que él cuenta cómo murió Roberto en qué circunstancias murió Roberto que es un relato impresionante este cómo él va contando esos últimos momentos que estaba Sergio estaba herido muy mal herido y bueno y Roberto estaba herido también pero seguía dándole instrucciones de qué era lo que tenían que hacer cómo cómo moverse a dónde a dónde tirar y transmitiendo por la por radio la posición de los ingleses hasta el último hasta el último momento María Julia ¿qué le podrías decir o qué nos podrías decir a los que fueron parte del colegio especialmente a los cadetes los oficiales jóvenes y a toda la juventud argentina porque en definitiva como dijimos al principio nuestro héroe es un héroe nacional qué les podría decir para recordar a tu hermano para que sea imitado yo creo que lo más importante es tener la certeza de lo que quieren ser y a partir de ahí mantener sus ideales estudiar estudiar y el conocimiento es muy importante también la educación y los valores los valores que es terrible que es lo que dijimos al principio los valores que se fueron perdiendo y bueno y la familia y y la fe yo creo que si nosotros no hubiésemos tenido la fe en mi en mi caso particular si yo no hubiese tenido la fe que tengo probablemente me hubiese desmoronado porque para mí Roberto siempre fue muy importante y y me faltó me falta todavía pero pero este lo extraño pero sé que él está feliz de lo que hizo y y y de lo que y de de cómo vivió porque bueno porque fuimos fuimos muy felices todos los hermanos este y nuestra familia fue una familia feliz a pesar de muchas cosas no seguro así es y seguro que Roberto nos estará contemplando en este momento porque bueno no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos en este caso la vida por la paz así que en definitiva para ir concluyendo esta esta conversación histórica con la hermana de nuestro héroe el teniente Roberto Néstor Esteves que nos quede bien en claro que él representa el arquetipo de lo que es el soldado argentino de lo que es el héroe el héroe cristiano como acabamos de ver a través de su vida es decir que hay una continuidad con los héroes de nuestra historia con los héroes de nuestra independencia como los generales San Martín Belgrano Güemes que fueron héroes y fueron también ejemplos de héroes cristianos y para aquellos que tengan la oportunidad de conocer la vida del teniente Esteves teniente primero post-mortem ¿sí? puedan conocerla a través de su correspondencia que ya fue editada podrán así contemplar y conocer la profunda madurez que tenía el teniente Esteves la preparación militar la formación espiritual y la cultura la vasta cultura que poseía en definitiva como decía María Julia hace un ratito es importante ir ahondando y a medida que pasa el tiempo se agiganta la figura de nuestro héroe así que bueno estamos muy agradecidos estamos muy orgullosos de haber podido charlar contigo María Julia y desde la Secretaría de Extensión Universitaria del Colegio Militar de la Nación te agradecemos este tiempo que nos diste para conocer a tu hermano héroe de guerra y modelo de la juventud argentina muchas gracias bueno gracias gracias a vos Santiago por la por la oportunidad este y bueno ojalá que se se conozca sé que los tus alumnos tus cadetes están muy interesados en el en el libro de Marisa que realmente es un trabajo increíble el que ella ha hecho le llevó muchísimo tiempo y se lo tomó muy en serio y tuvo oportunidad de estar varias veces acá en posadas en mi casa de conocer a sus amigos los que todavía están acá en posadas así que toda la información que ella vertió en el libro es de primera mano y es real es tal cual porque es el recuerdo de sus de sus amigos y sus compañeros y de su familia así que que bueno este yo creo que que Roberto es un modelo a imitar para los jóvenes no porque sea mi hermano sino porque realmente este fue un un líder así a pesar de 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 su corta edad muchas gracias María Julia muchas gracias por todo muchas gracias bueno gracias Santiago nos vemos hasta cualquier otro momento muchas gracias hasta luego hasta luego